Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el evento de Moana y estábamos juntando todas las fichas necesarias para darle la bienvenida a Maui. Es uno de los personajes que más quería tener y pedían un montón, un montón de fichas. Pensé que iba a ser un poco más difícil igual, pero no. El fin de semana logré juntar todo y les muestro ahora mismo la bienvenida. Ya lo teníamos pronto para dar la bienvenida. Y así es como llegaba Maui delante del castillo con su anzuelo gigante, dando vueltas, girando. Y bueno, ahí está. Y lo primero que nos dice es... ¡Hija! Jaja, he hecho todo el viaje con una chica de pelo rizado que no es princesa en mi espalda. No veas cómo me duelen mis alas gigantes de halcón. Venga, Baiana, dime la verdad. De todas las hazañas heroicas que has visto, esta está entre... No sé, las 10 mejores, las 5 mejores. Vale, vale. Yo sé que no puedes hablar ni moverte porque el Kakamora te disparó un dardo antes de que pudiera rescatarte. ¡Lo pillo! Así que, por tu mirada asesina, doy por hecho que está entre tus 3 mejores. Y acá nos acercamos a Maui en el parque. Es enorme. Miren el tamaño comparado con todos los demás personajes que ya tenemos. Y enseguida la nueva misión dice... Bien, recapitulemos. Acudiste a mí con una flota Kakamora pisándote los talones. Te noquearon con un dardo y te caíste por la borda. Aún no sé qué necesitas de mí. Además de traerte de vuelta a tu barco volando. Lo que es ridículo porque, como he dicho, el barco es tuyo. ¡Guau, Maui! Estoy muy impresionada. No sabía que eras el semidiós del viento, del mar y de los resúmenes más fantásticos. Escúchame. Para que una conversación funcione, ambas partes tienen que hablar. Intentaré adivinarlo. Pestanea dos veces si tengo razón. Monólogo de un semidiós. Misión de evento. Construye otro barco Kakamora. Y acá lo podemos ver en la tienda. Esta atracción cuesta 15.000 monedas del evento. Y como probabilidad también nos da alguna ficha de Maui. Y el tiempo de construcción es de 4 horas. Allí lo acomodé en el parque y ahora solo debíamos esperar. Y entrando de nuevo a los personajes, ahora podemos ver los requisitos para subir a Maui a nivel 2. Lo que nos pide son 5 fichas de la flor. 2 fichas del anzuelo de Maui. 2 fichas del sombrero de orejas de Maui. 300 monedas del evento. Y en 6 segundos sube a nivel 2. Pasó el tiempo. Está pronta la atracción y nos dicen. Bien, veamos. ¿Tamatoa está vivito y coleando? Cero, pestaneos. La flota Kakamora ha seguido a mis padres hasta aquí y tú eres el semidiós más fortachón. Y apuesto que puedes salvarlos. Bien, pestaneos. Parecen sarcásticos, pero algo es algo. Eh, veo que ya puede fruncir el ceño en un claro gesto de ira. Dame las gracias por ello. Y miren qué genial la atracción. La verdad que me sorprendió. No me esperaba que estuviera tan, tan buena. Ahora que ya la coloqué en el parque y se puede apreciar bien, me encanta. Bueno, ahí está Maui también caminando y revoleando su anzuelo. Y en la siguiente misión nos dice. Correcto. ¿Quién tiene dos pulgares y está listo para llenar de coscorrones unas ceceras de coco perversas? ¿Alguien? ¿No? ¿Un servidor? Sí, yo me encargo. No te metas con Maui. Misión de evento. Envía a Maui a atacar el barco Kakamora. Esta misión demoraba seis horas. Mientras tanto aproveché a subir de nivel a Heihei. Le dimos una vez más la bienvenida. Y no lo precisaba, pero bueno, como tenía las fichas prontas, lo subí. Y ahora los requisitos que nos pide para subirlo a nivel tres son diez flores, tres coco con semilla, tres sombreros de orejas de Heihei, cien monedas del evento, y en seis minutos sube de nivel. También subíamos a Sina, la mamá de Moana, a nivel seis para ir adelantando por las Budas. Y ahora lo que nos pide son sesenta flor de hibisco, veinte fichas de la cesta de hojas, veinte sombreros de orejas de Sina, mil monedas del evento, y en cuatro horas sube a nivel siete. También envía a Heihei a cumplir esa misión que tenía, que es por fuera del evento. En el evento decía envía a Heihei a hacer sus cosas y demoraba solo sesenta minutos. Y ahí lo pueden ver en la animación, tiene el coco en la cabeza y está caminando por el parque sin mirar. Cuando la completamos, ahí está, habla Moana y dice vaya Heihei, me has encontrado. Y eso que ni siquiera ves por dónde vas. Cuando mi padre dice que usamos todas las partes de un coco, no creo que se refiera a utilizarlos como vendas para pollos. Ja, ja, no te lo tomes a mal. Digamos que eres muy creativo. Ahora sí, terminamos la misión del evento con Maui y nos dice ja, los he machacado, literalmente. Su barco está muchísimo más plano comparado a la última vez que lo viste. además estaba atrapado en el arrecife todo este tiempo, por lo que ahora es menos probable que se vaya navegando a otra parte. Tío, esto es pan comido. Y tú te has caído de la roca en la que te dejé antes de marcharme. ¿Ves? Los dos hemos logrado algo hoy. Permite que te... dé la vuelta. Sí, así está mucho mejor. Y en una nueva misión nos dicen y arriba, sí, eh, ¿prefieres que te ate a una palmera para que no vuelvas a caerte? Pestanea tres veces. Arr, vaya, pero si puede hablar. Bueno, más o menos. ¿Me lo puedes repetir? No es que tu dicción sea una maravilla. ¿Quieres que levante el barco? ¿No prefieres que lo aplaste? Ah, ¿quieres que lo vuelque? Haberlo dicho antes. Marchando un crucero Cacamora del revés. Una vez más, consentimiento, misión de evento, envía a Maui a... ¿Levantar el barco Cacamora? Para cumplir esta misión debíamos primero subir a Maui a nivel 2. Y allí está, ya tenía todos los requisitos necesarios y le dimos otra vez la bienvenida. Ahí va llegando el parque nuevamente. Y por haberlo subido a nivel, nos sale también otra misión. Y dice, Lo divertido de recibir un anzuelo mágico de los dioses es usarlo para que los humanos de la prehistoria crean que soy increíble. Cuando lo cambias por un modelo nuevo, vaya si se nota. Estoy muy agradecido a Tefiti por recrear mi arma insignia. Aún no sé si me la merezco. Pero desde que empecé a utilizarlo, tengo la sensación de que algo es... No sé, diferente o extraño. ¿Nuevo y mejorado? Misión secundaria. Envía a Maui a probar su anzuelo nuevo. Esa misión demoraba 2 horas, pero ahora lo envié a cumplir la otra misión, la del evento que es más importante. Decía, Levanta el barco Cacamora y demoraba 2 horas también. Y ahora los requisitos que precisamos para subir a Maui a nivel 3 son 10 fichas de la flor, 3 fichas del anzuelo de Maui, 3 sombreros de orejas de Maui, 400 monedas del evento y en 6 minutos sube de nivel. Terminó la misión y dice, Vale, antes de que digas o murmures nada, sé que aún no he volcado el barco, pero es intencionado. Antes debo completar mi rutina de calentamiento. Incluso un semidios se puede dislocar un codo, ¿sabés? Pero si has desaparecido de la roca en la que te apoyé. Genial, absolutamente genial. Y en otra misión, Sina nos dice, Tui, ven rápido, es ballana. ¿Ballana? ¿Cómo ha...? No lo sé, está muy débil, pero se recuperará. Está dentro del templo. Creo que ha gateado desde la bahía. Tenemos que acudir en su ayuda, Sina. No sé qué le habrá pasado, pero nos necesita más que nunca. De ida y vuelta. Misión de evento. Envía a Tui y a Sina a reunirse con Ballana en vuelta a casa. Esta misión con los dos personajes juntos demora seis horas. Mientras ellos cumplían esa misión, también aproveché a enviar a Maui a cumplir la misión secundaria que nos aparecía recién por haberlo subido de nivel y al terminar dice, ¿Qué será? No es el equilibrio ni los grabados, ni siquiera la punta que tiene en la parte superior. Espera, eso es, este anzuelo. Huele como a hibisco. En mi defensa, diré que no sabía que los anzuelos tuviesen olor. Supongo que es una de las ventajas de tener a la diosa de la vida trabajando para ti. Terminó la misión del evento de Tui y Sina y nos dicen, ¿Estás aquí, papá? Lo siento, debería haberos contado todo desde el principio. Pensé que podría encargarme yo sola. No te preocupes, Ballana. Me gusta que confíes en ti misma. Eres mejor aventurera de lo que nadie podría esperar. Pero ahora que tanto tu pueblo como yo lo sabemos, no hay necesidad de que te ocupes de todo tú sola. Lo sé, papá. Te quiero. Gracias. Yo también, pequeña. Ahora, cuéntanos a tu madre y a mí todo lo que ha pasado. Te prometo que no nos enfadaremos. Y en la siguiente misión nos dicen, cuando vi a los Cacamora, enseguida me acordé de uno de los tapices de la abuela en el que sale Maui volcando sus barcos. Entonces pensé que si Maui era el único capaz de destruir sus barcos y yo soy la única capaz de encontrarlo, para eso era el mapa de navegación, una ruta para encontrar a Maui que solo tú conocías. Así es, pensé que podía avisarlo antes de que los Cacamora llegasen hasta vosotros, pero he acabado con un dardo y sin canoa. Tu madre y yo nos hemos encargado de los Cacamora como buenamente hemos podido. Podemos seguir luchando contra ellos. No más cocos, misión de evento, detén a los Cacamora. Ahora debemos enfrentar a 15 de ellos. Esto ya lo habíamos hecho antes, debemos juntar primero algunas fichas. Nos pide 3 de serbatana y 2 fichas de la cesta de cáñamo para enfrentar a cada uno de ellos. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cómo van ustedes con el evento. Si ya consiguieron el personaje de Maui, la última atracción, cómo siguen. Yo voy a seguir enfrentando a los Cacamora que me parece que es un poco difícil esta parte porque primero hay que juntar un montón de fichas. Hay varios personajes que las dan misiones, pero igual hay que enfrentar 15, son muchísimos. Ya estamos en la última parte del evento. Lo próximo es conseguir a Moana y luego el siguiente objetivo y último es el traje de ropa cómoda de ella. Vamos a ver qué logramos conseguir. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!